Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Armina Lavastida Núñez, bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho, gracias por acompañarnos. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero comentarles que este es un espacio de análisis y de reflexión del derecho a través de manifestaciones artísticas y culturales. Tendremos invitadas e invitados del ambiente jurídico y artístico. Todo esto y más, no se vaya, quédese con nosotros. Más, no se vaya, quédese con nosotros. Más, no se vaya, quédese con nosotros. Envío un gran saludo al profesor Rubén Dario Núñez Solano, quien cuenta con una prolífica producción de libros y siempre ha sido un gran promotor cultural oaxaqueño. Esperemos pronto tenerlo como invitado en el programa. Asimismo, enviamos un gran saludo al licenciado Joaquín López, quien radica en California. Vayamos a la recomendación cinematográfica. Tenemos al cineasta, a la cineasta mexicana Alejandra Márquez Avela, como directora de la película El Norte sobre el Vacío, film que compitió en la sección panorama del Festival Internacional de Cine de Berlín 2022 y también forma parte de la selección oficial como mejor largometraje del Festival Internacional de Cine de Morelia. Juan García Álvarez produjo la música de Tomás Barriero en esta película. La directora menciona que plantea algunas interrogantes como de quién es la tierra, de quién la compra, de quién la trabaja, la habita o de los animales. Hemos construido una visión antropocéntrica al respecto en el que parece que la tierra es de los humanos. Veamos. La película El Norte sobre el vacío recrea un cuestionamiento de las clases sociales y la desigualdad. Primeramente se entrevé en el desconocimiento de los propios integrantes de la familia de Reynaldo en torno a las actividades del rancho y el resto de trabajadores se han encargado mantener el lugar a expensas de maleantes relegados en posiciones que reflejan el clasismo. La violencia retratada en el norte sobre el vacío es contemplada por los animales. Muestra también toques de salvajismo y la reflexión hacia el génesis de una herencia familiar. Si te gustan estas películas que reflejan la violencia y el clasismo, esta es para ti, no te la puedes perder. Ahora nos enlazamos a la Ciudad de México para conversar con el doctor Mario Edmundo Chávez Tortolero, quien cuenta con estudios de posgrado en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en filosofía, convención honorífica, maestría en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, igualmente convención honorífica, licenciatura en filosofía, convención honorífica, diplomado técnicas para hablar en público, entre muchos otros estudios. Cuenta con grandes reconocimientos y distinciones, entre otras, distinción SNI, nivel C, candidato a investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Bienvenido, doctor Mario Edmundo Chávez Tortolero, es un gran placer y un honor contar con su presencia el día de hoy. Hola Arminda, muchas gracias, es un gusto y un honor estar por acá contigo. ¿Usted considera que la filosofía, el arte y el derecho pueden trabajar en conjunto para encontrar soluciones a las problemáticas de la sociedad? Definitivamente, creo que esta labor entre filosofía, derecho y arte es muy importante y en esa medida me parece que programas como este pues son muy buenos, programas que invitan a la reflexión y que no necesariamente se quedan en una especulación o en una reflexión al aire, porque el arte y la filosofía tienen efectos en la sociedad, efectos en la realidad, efectos en el derecho, y a pesar de que estos efectos quizá sean lentos, sean efectos difíciles de observar, en realidad suceden, tienen lugar y son muy importantes. Un punto que a mí me parece esencial con respecto al derecho, la filosofía y el arte, es por ejemplo la cuestión de la igualdad. Creo yo que en el ámbito de la filosofía y del arte, este derecho de la igualdad se puede lograr mediante este ponerse en el zapato de los otros, reflexionar como los otros, conocer a los otros, algo que compensa o digamos permite que el derecho tenga una manifestación concreta. ¿En qué consiste el arbitraje de proyectos? Ya que usted ha participado en un sinfín de ellos, ¿hay alguno que por su particularidad u originalidad haya marcado su quehacer profesional? Sí, mira, esta labor de arbitraje es interesante porque te permite muchas veces aprender, ¿no? Te permite aprender de lo que producen otras personas. Entonces, digamos que hay quien dice que es a fin de cuentas leer, investigar esta parte de dictaminar. Claro que para ponerte en el lugar de un árbitro o de un dictaminador, tienes que tener ciertos criterios y tienes ciertos principios, ¿no? Porque a fin de cuentas vas a tomar una decisión o vas a ayudar a tomar una decisión respecto a un trabajo, ¿no? Entonces, sin embargo, casi siempre, ya sea de manera positiva o negativa, vas a aprender muchas cosas. Entonces, uno puede decir que en la labor académica no solamente es lo que otros investigan y lo que otros estudian y lo vas conociendo en gran medida precisamente con estos procesos de arbitraje. Claro que no puedo ser muy específico en cuanto a qué trabajos he arbitrado porque usualmente son anónimos, pero sí te puedo decir que he reforzado muchas cosas de mis propias investigaciones y he aprendido incluso. Coméntenos de su libro sobre una posible influencia del Quijote en el pensamiento de Hume. Claro que sí. Este libro fue publicado en el 2020, a inicios del 2020. Es un libro que sostiene una tesis original. Podría decirse que no se había trabajado antes, que es justo como dice el título, la posible influencia del Quijote en el pensamiento de Hume. Y bueno, ahí lo que planteo es que esta influencia es posible, pero no solamente es posible, sino que doy muchos argumentos para sostener que además es plausible y es probable. En ese sentido, parto de la idea de que esta influencia tuvo lugar porque Hume lo cita y Hume tiene una semejanza estructural, podríamos decir, en el ámbito de la filosofía con respecto a Cervantes en el ámbito de la literatura. Entonces, partiendo de ese presupuesto, que claro, es muy difícil llegar a decir con total certeza si hay una influencia en general, no solamente entre filosofía y literatura, que eso lo hace todavía más complejo. En general es complicado hablar, establecer, digamos, una evidencia de una influencia, una evidencia absoluta, pero hay evidencias que nos permiten suponer que hay tal influencia. A partir de este supuesto y justificando que no solo es posible, sino probable y plausible, yo desarrollo muchas consecuencias y desarrollo una interpretación tanto de uno como de otro. Entonces, creo que es un esfuerzo de estudiar, investigar filosóficamente las relaciones entre filosofía y literatura que a veces se nos van, a veces las menospreciamos, pero que yo creo que son muy importantes y muy afines, muy importantes las relaciones y muy afines las disciplinas. A mí me encanta la filosofía, lo personal y también cómo se ve influenciado el derecho, el derecho penal, que es el área que a mí me gusta mucho, por la filosofía. Entonces, tengo la firme convicción que la filosofía está en todas partes y creo que sí existe una posible influencia. De hecho, nos vemos influenciado por los grandes pensadores de la historia y sobre de ellos vamos forjando nuevas, nuevos conceptos, nuevas ideas y comparto esa opinión con usted. Asimismo, usted ha realizado asesorías institucionales, revisión y modificación de planes de estudio, comisiones dictaminadoras, asociaciones, ha fungido como jurado calificador. Toda esta labor en el ámbito educativo pareciera titánica, ¿cómo ha sido para usted? Pues, muchas gracias Arminda, pues sí, sí es, parece titánica, pero digamos, ya en el momento que la realizas, pues más bien es esta situación de estar pues trabajando constantemente, ¿no? En específico, las las, digamos, labores que me mencionas en este caso son, son labores que implican también socializar, ¿no? Porque muchas veces el trabajo de la filosofía es, es muy, muy individual. Ciertamente, como dices, puede tener este impacto social. Es, es en gran medida como, como esto que trabajan los, los psicólogos, sobre todo los cognitivos conductuales, ¿no? Que dicen, bueno, tú tienes una práctica que quieres cambiar, que no te agrada de ti mismo o de ti misma, revisa las ideas, las ideas que están implicadas en esa práctica, porque si tú cambias las ideas, vas a cambiar la práctica. Un poco así pasa con, con, con la filosofía. Es un laboratorio de ideas que después van a tener efectos en la práctica. Y entonces, aunque en principio sea, sea, sean personas en, en su laboratorio, en su estudio, aparentemente sin relación con nadie, pienso en una espinosa, exiliado, que, que está a 20, 30 metros de cualquier persona y, y está en soledad, y hace una ética que después todo el mundo lee y que genera prácticas muy concretas, por ejemplo, en la ilustración. Entonces, si bien es esta parte un poco individual, un poco solitaria, esto va a tener efectos después. Y bueno, de las labores que, que me comentabas, es dentro de esa, digamos, trabajo quizá muy personal o muy, muy, este, imaginario de, de estar uno con los libros, con los textos, con, con las palabras. También hay estas, eh, trabajos de comisión, eh, de, eh, dictaminaciones, de planes de estudio, todo eso que es importante, ya a un nivel, digamos, académico, porque yo soy un filósofo académico, ¿no? Que es, no, 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 diría yo, es mejor que un filósofo de la vida. Eh, pues no, es distinto, ¿no? Es distinto, y, y un filósofo académico tiene que dedicarse a ese, esas cosas que, como dices, tienen que ver con la formación y la educación, y pues siempre que hay personas, pues, pues va a haber prácticas, va a haber, eh, necesidades, va a haber derecho, va a haber leyes, va, va a tener que haber toda una organización que permita, eh, esta, esta agrupación, esta asociación de personas que, eh, aprenden filosofía, que enseñan filosofía, que enseñan aprendiendo filosofía, y demás, ¿no? Entonces, yo creo que es una labor necesaria y importante, eh, para, eh, la filosofía académica. Bueno, también comparto el, el gusto por la docencia, doy clases también de derecho, y, eh, en lo personal, a mí me, me llena mucho, eh, espiritualmente, el poder realizar, este, esta actividad, y creo que es algo increíble para mí, a mí me gusta mucho, y, bueno, volviendo a, a esto que comentaba usted de, de la filosofía, cuando estaba diciendo esto, actualmente pareciera que se desdeña la filosofía, incluso, Julio Verne lo logró visualizar hace tiempo, eh, en su tiempo escribió un libro que se llama París en el siglo veintiuno, me parece, donde mencionaba que se iba a desdeñar la filosofía, y a veces pareciera que actualmente, eh, eso es lo que sucede, y encontrar así como, eh, personajes como usted, eh, que, eh, están en este ámbito, pues, es, es un gusto, un privilegio, ¿no? Poder platicar con personas como usted. En el rubro de proyectos de investigación, como responsable de proyectos individuales, ha abarcado muchos temas, sin embargo, un personaje reiterativo en su trabajo de investigación es, es Hume, ¿a qué se debe esto? Quisiera compartir con nosotros, este, este, esta inquietud. Sí, eh, muchísimas gracias, Arminda, y ciertamente yo también comparto esa, esa emoción y ese sentimiento de, de, de compartir, de, de filosofar en público, de ver cómo los, los alumnos, las alumnas aprenden, aprenden, responden, critican, ¿no? Y, y se hace toda esta, digamos, tradición o toda esta historia de, 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 de filosofía, de filosofar, de filosofares, ¿no? Y, y, pues, definitivamente me parece fundamental. Ahora, esta cuestión de, eh, Hume, yo es lo que les comento a los alumnos, justamente, es importante en una carrera filosófica tener una especialización, ¿no? Eh, creo que la filosofía sigue siendo una materia que se, se reniega, que no alcanza a cuadrar en estos esquemas de especialización, eh, contemporáneos, ¿no? Eh, sí, ciertamente todavía el filósofo, la filósofa le sabe un poco a todo, ¿no? A todo, al menos lo que tiene que ver con filosofía, porque todo está relacionado. Sin embargo, también es pertinente, eh, hincar el diente en, en cierto autor, autora, cierta tradición, eh, ahondar más en, en cierta, cierta perspectiva, cierta filosofía. Sin embargo, no, no siempre puede uno explicar, y es mi caso, ¿no? El porqué de, de, de un autor, una autora, y no otro, y no otra. Eh, yo te podría decir el día de hoy que pienso muy parecido a Hume, ¿no? Un poco como dice Victoria Kamst, ¿no? Es el autor que, con el que siempre, siempre coincido, eh, pero ya en este momento, después de estudiarlo, eh, quince, más de quince años, quizá, eh, ya no sé si es la influencia que ha tenido en mí, o es una afinidad, eh, digamos, de esencia, ¿no? Que es por decir, yo ya venía con esas ideas y encontré en Hume ese, 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 ese punto, eh, de, de coincidencia, de afinidad. Eh, ya para mí es difícil distinguir qué tanto me ha influenciado, qué tanto ya era así, qué tanto ya me cambió, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que es, eh, justamente un autor al que puedo yo, eh, regresar, volver, ir, venir, y que, eh, me hace sentir libre cuando pienso, o sea, me, me, me hace, eh, filosofar. No es el único, definitivamente, ¿no? Pero es uno muy importante dentro de mi propia formación. ¿Le gustaría platicarnos de la investigación, ciencia e imaginación en la filosofía moderna, sus antecedentes? Claro que sí, ese es un proyecto de investigación que tuvo lugar, me parece, hace unos cuatro años, eh, la responsable fue la doctora Laura, Laura Benítez, eh, el proyecto, eh, fue del Instituto de Investigaciones Filosóficas, y yo estaba como investigador colaborador, eh, y fueron tres años más o menos de, de investigaciones, de, de trabajo en equipo, eh, se, se publicaron varios libros, eh, a partir de ese proyecto, y es un proyecto muy interesante porque, eh, trata de, de, de conjuntar o de pensar juntamente, eh, dos cosas que parecen ser contrarias, ¿no? Que es, eh, la ciencia y la imaginación. Eh, uno pensaría que es parecido a derecho y arte de repente, ¿no? Cosas que uno pensaría, bueno, pues es que no, no tiene nada que ver, pero a la hora que uno lo, lo reflexiona, lo pondera, lo piensa, tienen muchísimo que ver, ¿no? Hay, hay, hay muchísimo, eh, muchísimo de imaginación en la ciencia, hay muchísimo de arte en el derecho, eh, hay, eh, todo este esfuerzo creativo en la ciencia, y, y, y los científicos necesitan imaginar, eh, claro, no, no imaginan cualquier cosa, ¿no? Que esa es, eh, la, la, la cuestión importante que, creo, puede pensarse como uno de los, eh, elementos que estuvieron dentro de ese proyecto, ¿no? Eh, qué, qué tipo de imaginación, podría decirse en términos filosóficos, es valiosa cognitivamente, qué tipo de imaginación le permite a un científico hacer un descubrimiento, qué tipo de imaginación, probablemente, eh, al contrario, porque la imaginación es, eh, una facultad que se va para donde quiere, ¿no? Que puede hacer cualquier cosa, uno puede imaginar cualquier cosa, de ahí a que todo lo que imaginen, eh, tenga valor científico, pues, es distinto. Entonces, eh, este proyecto se centra sobre todo en, en la filosofía moderna, en el estudio de la filosofía moderna, donde la imaginación, para bien o para mal, de manera positiva o negativa, tiene siempre un papel muy importante. Eh, varios, eh, filósofos de la modernidad, como Descartes, como Spinoza, incluso el mismo Leibniz, eh, todavía un poco Kant, tienen una perspectiva negativa de la imaginación. Eh, como todo filósofo, toda filósofa, es difícil hablar de blanco y negro, ¿no? Pero sí puede verse una tendencia a menospreciar la imaginación. Eh, entonces, eh, es interesante ver, eh, desde perspectivas como, por ejemplo, la de Hume, eh, que hay un elemento valioso en la imaginación, un elemento cognitivo, y necesario para hacer ciencia. Sí, bueno, ahorita que comentaba, estaba yo recordando, bueno, algunos museos, varios museos, eh, existen en la Ciudad de México, donde está, es, eh, el trabajo de Leonardo Davinci, con todos estos, eh, artefactos que, que él inventó, y bueno, que estaban en su imaginación, y que, pues, posteriormente llegaron a servir para, para otras, eh, artefactos que utilizamos actualmente. Entonces, eh, pues está muy ligada la imaginación con la ciencia, y, y eso, pues, lo podemos ver reflejado, eh, desde la historia en los museos, y, y ahorita que me comentabas todo esto, pues, es fácil, eh, poderlo ver de esa manera, como no están separadas, eh, las disciplinas del conocimiento, ¿no? Porque muchas veces se cuestionan, dice, bueno, incluso con el programa dicen, arte y, y derecho, ¿qué, qué tienen que ver, no? Pero bueno, sí, tienen mucho que ver, incluso, en la antigüedad, eh, un filósofo sabía de varias ramas de conocimiento, y no, no era esta especialización con la que se cuenta el día de hoy, sino que había más esa integración de, de diferentes saberes, ¿no? Entonces, bueno, ahorita que me comentabas todo eso, este, bueno, estaba pensando en eso, ¿no? En este sentido, arte y derecho se sirve del arte para comprender, mejorar, y crear condiciones de derecho que sean benéficas para la sociedad. Así que, en esta labor interdisciplinaria, me encontré con el título de, de la investigación, cine mexicano y filosofía. ¿Le gustaría platicarnos sobre ella? Claro que sí, ese, ese libro, bueno, hay un libro de, de, de cine mexicano y filosofía, que formó parte, fue el resultado de otro proyecto. Este, eh, proyecto fue, eh, digamos, eh, promovido, y el, y el responsable fue el doctor Carlos Oliva. Eh, también es un proyecto de hace unos cuatro años, no tengo exactamente claras las, las fechas, pero más o menos, y un proyecto del mismo tipo, este radicado en la facultad de filosofía y letras, y bueno, también hubo varios eventos, hubo un grupo de investigación, y tuvo como resultado este libro. Eh, fue muy, muy interesante lo que, lo que se logró. Es, este, un libro que abarca diversas manifestaciones artísticas, eh, cinematográficas, desde una perspectiva filosófica. Claro, que aquí lo que tenemos, como muchas veces en el ámbito de la estética, es, eh, que vamos a lo concreto, ¿no? Vamos a la manifestación artística, al estudio de caso, por así decirlo. Entonces, es un libro que tiene muchas estudios de caso sobre, eh, eh, cómo filosofar sobre el cine. Claro que, de telón de fondo de este proyecto, está, digamos, un proyecto de más largo alcance, que, eh, creo que es transversal a este proyecto, y que explica un poco el hecho de que, de que sea el cine mexicano, y de que sea la filosofía. Y es este pensar la realidad mexicana. Pensar la realidad mexicana desde categorías, eh, que puede decirse, eh, son de raigambre estético, ¿no? Como es la de barroco, ¿no? Eh, pensar la, la realidad mexicana desde el barroco. Eh, claro que, que no, no, no toda manifestación artística mexicana es barroca, ¿no? Eh, pero hay este elemento presente, eh, eh, en, en este proyecto de investigación. Yo me atrevería a decirlo, ¿no? Eh, y bueno, ahí, eh, estuvo muy interesante porque, eh, a veces, literalmente, en nuestras sesiones, veíamos cine, ¿no? Nos, nos poníamos a ver cine, y tratar de explicar, eh, situaciones, circunstancias reales, ¿no? Donde, justamente, entre el derecho, definitivamente, eh, a partir de, eh, quizá estas imaginaciones o estas proyecciones artísticas que, eh, a veces pueden, eh, incentivar, eh, leyes, o pueden incentivar, eh, prácticas, o pueden incentivar pensamientos, ¿no? Entonces, eh, a fin de cuentas, pensar el cine mexicano es pensar a México. ¿No? Y pensar la situación real en la que nos encontramos. Exactamente eso. Considero que el cine es como una muestra de, de la realidad que a veces puede la realidad superar tanto a la ficción, pero que también, eh, nos sirve para plantear, eh, estas problemáticas con las que nos enfrentamos y cómo solucionarlo, eh, de tener mejores soluciones a esas problemáticas. Eh, el cine me parece fantástico para poder hablar de derecho y, bueno, coincido con usted. Es un verdadero placer conversar con alguien como usted. Le gustaría comentarnos de sus nuevos proyectos. ¿Qué viene? Ay, muchas gracias, Arminda, pues, eh, ahorita, eh, está, está acabando un, un proyecto sobre la hipótesis, eh, está, está en curso un proyecto sobre el barroco, justamente, eh, donde yo colaboro en ambos, y, bueno, yo, el, el proyecto que tengo a, 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 digamos, digamos, más o menos corto, mediano plazo, es, eh, hacer un libro sobre la imaginación, eh, hay algo, es algo que está muy presente en mi libro sobre una posible influencia del Quijote en el pensamiento de Hume, pero, eh, digamos, eh, y tengo varios textos sobre ese tema, pero quiero ya hacer algo más, eh, concreto y específico, eh, de estudios sobre la imaginación en la modernidad para actualizar, eh, y criticar muchas de las cosas que encuentro en estos estudios de, de, de la imaginación. Entonces, eh, pues digamos que ese sería el proyecto, digamos, mío, además de los proyectos en los que me encuentro participando, es, eh, desarrollar algo, eh, una teoría, quizá, ya, quizá siendo, este, y yendo más allá de mis capacidades, no sé, al menos lo voy a intentar, ¿no? Una teoría de la imaginación a partir de, eh, los autores modernos que, que llevo mucho tiempo trabajando. Pues, parece increíble, me encanta la idea, ojalá podamos tener en nuestras manos ese proyecto, le agradecemos enormemente a su presencia en arte y derecho, esperando contar con su presencia nuevamente, y, pues, también le agradecemos todo lo que hace en el ámbito de la educación de la filosofía y de la filosofía misma, y, pues, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Ah, pues, muchísimas gracias, Arminda, la verdad que es un gusto y un honor colaborar en proyectos tan interesantes. Y, bueno, a todos los que nos acompañan, como en cada emisión, les agradezco su presencia, y hasta pronto. Música 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 Gracias por ver el video.